Hola, soy Raquel Cartagena, bienvenidos y bienvenidas a todo y nada y más, mi canal de manualidades y scrapbooking, espero que el proyecto de hoy os guste. Estas son mis herramientas para bisutería, las principales, está claro que podemos utilizar un montón de materiales, pero creo que como algo muy básico necesitaríamos al menos un alicate de este tipo, yo suelo utilizar dos al mismo tiempo, pero tienen una punta curvada, una parte plana y con estrías, una parte plana y una parte de corte. Solo con este ya podemos empezar a hacer cositas, pero lo recomendable sería tener uno de estos, unos de punta redonda y un corta alambres. Yo además tengo un segundo alicate de este tipo para facilitarme algunas de las tareas. Vale, esto en cuanto a herramientas más importantes. Y para hacer nuestro primer par de pendientes, vamos a utilizar bastoncillos, que son unos palitos bastante finos, que tienen una parte plana o redondeada, que es donde caen las bolas. Fornituras para pendientes, estas son las que me gusta utilizar, porque no se pierden de la oreja. Tapa cuentas, tapacuentas o casquillas, creo que la llaman algunas personas. Ahora veréis como se utiliza cada cosa. Y algunas cuentas. Estas son... Estas son de... De vidrio. Y... Algunos colgantes. Os dejaré puestos todos los nombres en inglés y en español, que yo conozco, para ayudaros a buscar. Yo la mayoría de las cosas las he comprado en Ebay. Ahora compramos más en Aliexpress. Pero me ha facilitado mucho buscarlas en inglés, porque ellos tienen una palabra muy específica para cada cosa. O al menos yo no conozco el término en el castellano, ¿vale? Entonces siempre he buscado en inglés las cosas, ¿vale? Pendants o beads, bead caps... Entonces depende de lo que vayamos a utilizar, nos facilita mucho. Vale. Pues nada, vamos a hacer estos pendientes. Lo haré despacito y explicando cositas. Y espero que os animéis. Y ya me contaréis en comentarios, pues si os apetece que siga desarrollando este tema de la bisutería. Y también os dejaré al final del vídeo unas cuantas imágenes, por si no habéis visto los vídeos que tengo de bisutería en el canal. Y algunos trabajos que he realizado desde hace un montón de años que hago pendientes, pulseras y esas cositas. Los bastoncillos suelen estar a la venta en un montón de medidas, desde unos 2 centímetros hasta 7 o incluso más. Suelen ser de un grosor, pues de entre 0,7 y 1 milímetro, ¿vale? Más finitos, más gruesos. Y los hay que llevan una argollita aquí al final, plano, una bolita o decoración. Ya os iré enseñando más cosas, si os apetece. Entonces, para hacer nuestros pendientes vamos a necesitar dos bastoncillos, ¿vale? Que yo voy a desecharlos porque yo... Para que veáis que se puede utilizar con pocos elementos y se pueden hacer muchas cosas. Voy a engarzar esto de esta manera. Pondré el colgante, un tapa cuentas, a ver si puedo enseñarlo bien, el colgante, un tapa cuentas, una cuenta de cristal, otro tapa cuentas. Todo esto vendrá sujeto por un bastoncillo que vamos a cortar y luego pondremos una anillita y el pendiente. Vale, entonces, para enganchar el pendiente con la cuenta, yo tengo que convertir esta cuenta en algo que pueda enganchar al pendiente. Con el cortalambres desecho la parte superior y cuidado que estas cosas saltan, ¿vale? Y ya tengo un bastoncillo sin principio ni final. Entonces, lo voy a... con el alicate de punta redonda, voy a hacerle una argollita al principio. Sujeto la punta entre las dos... pues no sé, los dos colmillos, las dos dientes, ¿vale? Y sujetándolo, lo voy girando, dejándole una argollita. Luego, introduzco la punta en el agujerillo, sujeto bien hacia abajo y le doy forma de bastoncillo. Estos bastoncitos los venden tal cual, con el circulito ya hecho, ¿vale? Pero, como os digo, vamos a aprovechar lo más que tenemos. Este es uno. Ahora, introduciría un tapacuentas, la parte bonita hacia abajo. Introduciría mi cuenta. Cerraría con otro tapacuentas. Y ahora, tendría que hacer esta misma forma. Lo que haría sería cortar con el cortalambres, más o menos la misma cantidad que he utilizado aquí. Así. Creo que le voy a dejar unos 1,7, más o menos, por ahí. Si veo que me queda muy grande, pues lo haré un poquito más pequeño. De hecho, sí, me va a quedar muy grande. 1,5 y vamos probando. A ver, le he dejado... 1,5 cm, más o menos. Y otra vez reproduzco. Sujeto entre las dos puntas, más o menos al mismo sitio que antes, para que nos quede el mismo tamaño. Lo arqueamos. Sujetamos el tapacuentas en su sitio. ¿Veis? Y ya lo tengo para cerrarla. Y le doy un poquito de forma. Y ya lo tengo. Vale. Tenemos ya nuestra cuenta. Entonces, ahora, para sujetar esto a nuestra pluma, a nuestro colgante, abriríamos esta anilla y siempre que abrimos una anilla, nunca es así. Siempre es así. Hacia adelante o hacia atrás. No hacia el lado. Porque si no, después no recupera la forma y se nos caería el pendiente. Entonces, como veis, sujeto y lo abro hacia adelante. Aquí os podéis ayudar, si queréis, con un segundo alicate, aunque se podía hacer con los dedos. Con uno sujetamos, que es con el de la mano izquierda, ¿vale? Y con el de la derecha estoy abriendo hacia adelante. Ahora, engancharía mi colgante y hacia atrás lo vuelvo a cerrar. Ya tenemos la primera parte del pendiente. Y ahora, podemos engancharlo directamente, si queréis, al pendiente. Y dependiendo de cómo se haya quedado la forma, para que nos quede la pluma hacia adelante, eso hay que verlo en función de cada colgante, pues podemos o no. Porque yo, no sé si habéis fijado, que cada una de mis argollas de la cuenta mira hacia un lado. Una mira hacia arriba y otra mira, o sea, como que está esta acostada y esta de pie. No sé si lo podéis entender. ¿Lo veis? Si lo giro, lo vais a ver. Entonces, me tendrán que quedar las dos iguales, para que los pendientes sean, pues eso, simétricos. ¿Vale? Entonces, lo que podemos hacer es, se puede abrir tanto esta pieza del pendiente, o más fácil aún, la que acabamos de, con el mismo alicate. Sujetamos con la izquierda, y abrimos con la derecha, hacia adelante. E introducimos por el agujerillo del pendiente, y lo volvemos a cerrar. Ahora, haríamos el segundo pendiente. ¡Vale! 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 el pendiente entonces, la funitura de pendiente entonces yo coloco ya mi pendiente terminado y veo que me quedaría una hoja que tiene un poquito de forma hacia adentro, entonces tengo que ponerlo este también que me quede de la misma manera y no al contrario porque no quedaría tan bien si nos quedase así, pero bueno tampoco pasaría nada, es más que nada para hacerlo lo más bonito posible entonces lo coloco y veo como me tiene que ir mi fornitura vale, pues tendría que ir así entonces yo tengo que colocarla así y no al contrario vale y si no, lo pongo de una manera lo compruebo y si no está bien, pues le doy la vuelta vale bueno chicos y chicas hasta aquí el mini tutorial de bisutería número uno espero con unos pendientes muy graciosos muy vistosos doraditos y brillantes si os ha gustado darle like podéis compartirlo por supuesto dejadme un comentario y si no lo estáis suscribíos al canal adiós gracias no 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 ¡Gracias!